Música Ya no está torcero, está el compagno primero, pues nunca más se pudo encontrar En el punto provincial, tiempo de la cría Y para conservarla, tienes que mirarla en un papel alba Este no tiene escribicio, como se lo puede ver Tiene que esperar un ratito, si se lo quiere aprender Música Varias temporadas llevas ya desengañadas Nuestra voz y sufrida afición Me dio toda la ilusión Cuando el Cádiz decenció Yo creo que es extraño, tiene equipo de este año Un milagro fue la de alijar Tiene ganado tanto, la vigenería Y la playa es como más Esto ya me está jaltando, tampoco tiene la vez A ver si tiene más fuerte Música Para el próximo cumple Música En este verano que de bicho castigamos los mochitos y mochas también Y compraba grandes Música 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 La garbizde acaba con una poquine, pasajote la gatilpa, la no, la no, la no, una no te escuché tres.